Como lo mueve esa muchachota, metiéndole al dembow a que se bota, y yo pues te voy aquí con estas notas, las miro y rebotan, 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 rebotan. Que digan lo que quieran de mi, tu no crees que yo sé, que hablan de mi, que vivian y quieren los malos, son cuartitas cuyo, te quiere decir, son cuartitas cuyo, te quiere decir, son cuartitas cuyo, te quiere decir, son cuartitas cuyo, te quiere decir. ¡Gracias!